Ha logrado acomodarse en el conteo al pitcher Ahora en tres corredores Le tira, va aún lento por el campo corto Viene por delante, Abreu fildió Hay un tiro a segunda, out forzado por entre otra Y es la carrera impulsada número 22 para Yadir Drake Se pone a dos del récord para post temporada Récord de Meringo Se adelantó, Abreu fildió Pero era un lance muy lento para buscar dos out Dos por cero el juego Anotó desde tercera Eduardo Blanco Hasta tercera se corrió Mojica Y viene Yariel Duque